qué tal mis aliados de bichos place bueno les voy a comentar un un problemita que tuve voy a vender unas estos estos tableros pero bueno el punto no es ese el punto era de que este tengo instalados o estoy instalando este sistema es el box pandora x2 3188 juegos y este bueno lo tengo que configurar para que esté libre y cosas así no necesitan monedero ya saben al final de cuentas es un pandora box bueno el punto es que cuando yo entró a configurar o cuando entré a configurar me pasó en una máquina ya sabemos todos que para configurar pues entramos me imagino que en todos los sistemas con este botoncito de aquí para entrar a configurar yo entro ahí para testear mis botones por ejemplo para testear el botón a f que mis palacas están funcionando el estar el hoy no me funcionan aquí porque no tengo un monedero bueno después de eso qué fue lo que pasó bueno yo entró a sistema porque tengo que dejar el el sistema libre de monedas y todos esos ya saben que siempre en el cambio yo a free no necesite monedas para salir el menú que esté activo activar el pause auto salir que está apagado seleccionar el juego en cualquier ocasión bueno entonces el problema fue que ya no 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 lo recuerdo que hice entonces por ejemplo este trae este chino simplificado inglés así las compro de fábrica me vienen así ya programadas ahora qué es lo que pasó se me ocurrió nunca había hecho esto le di en factor de settings entonces van a ver qué es lo que pasa me cambia el el idioma de fábrica a chino por default lo voy a hacer me pregunta si quiero hacerlo y entonces qué fue lo que pasó cuando yo ya cuando reinicio mi sistema este yo no lo entendía ni papas no a pesar de que ya estoy familiarizado con el sistema me encontré en el dilema de saber qué pasa si se dan cuenta ya desde el menú viene el chino los juegos vienen en chino y aunque me conserva mis cambios de que están las monedas gratis está en chino entonces dije chín ya la regué ya ya no ya 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 no ya no ya no voy a poder cambiarlo a inglés me contacté con él con mis proveedores como fue viernes en la noche ya sábado no trabajan sábados y domingos voy a entrar al set up otra vez y el menú otra vez me lo aparece en en este en chino por más que yo le quise cambiar si le doy cambiar aquí este es por lo que yo recuerdo aquí decía idioma entonces yo le cambié el idioma y me aparece así yo entre mí yo me decía es japonés o chino coreano no sé entonces bueno pues dije pues voy a probar así viene por de favor ahorita se lo voy a cambiar al otro porque si se dan cuenta no hay más opciones más que dos pero yo no entiendo que dice bueno venía así y se lo cambié así supongo que decir inglés porque ya el momento de este de guardar los cambios yo recuerdo que aquí decía este guardar los cambios y salir le voy a dar ahí supongo que igual me pregunta quieres guardar los cambios y reiniciar yo le voy a dar que sí y ya va a reiniciar la la máquina el sistema bueno ese era el punto supongo que a algunos les ha pasado algunos me preguntan cómo les cambio cómo le cambio y ya cambió miren ya lo cambió a inglés en automático gracias a dios bendita la tecnología pero les quise compartir con ustedes este este caso que me pasó porque yo dije sí pues ya la regué y mientras son fueras o manzanas aquí no se vende un sistema con que esté en chino no y ya me cambió otra vez afortunadamente eso era lo que se tenía que hacer y bueno se los dejo como dato supongo que para la mayoría de los sistemas que vienen así en conexión llama placa llama les va a funcionar desconozco si se puedan los demás pero pues no pierden nada con intentarlo y los quise compartir con ustedes bueno pues próximamente les voy a estar vendiendo este este cajón de 74 centímetros que es similar al llama perdón al pandora box pero bueno ya haré otro vídeo para eso porque las estoy terminando hice muchas pero todavía no los tengo a la venta esos van a tener este sistema pandora wifi pero bueno sin nada más que decir pues que tengan un domingo excelente jovenazos cuídense y un fuerte abrazo a todos